Vete por donde viniste Que ya te olvide Ya no quiero más tus besos Ya estamos a D-Ball Digamos al aerosport ¿Cuál es la pesadena hoy? Dímelo ¿Alí? ¿A qué llamamos? Solo que hay Esta noche en Pacífico ¿Ok? ¿Ah? Hay varias noches Pero la vez No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!